Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. ¿Qué tal estáis, chicos, chicas? Bienvenidos. Si os ha gustado el vídeo, al final del vídeo, dadle aquí, aquí y os suscribís. Le dais al like, le dais a la campanita para seguirme. ¿Vale? Hoy vamos a hablar de lo importante que significa para nosotros el poder votar, votar, tener nuestros derechos, unas pensiones dignas, unas viviendas dignas y cosas así. Así, pues, todos tenemos nuestros derechos, no importa el que tengamos ni el que padezcamos. ¿Vale? Eso quede constante, quede claro. Ehm... Un momento. ¿Y qué? ¿Vas, remodina? A ver, remodina, acá también. A ver, remodina, acá también. A ver, remodina, acá también. A ver, remodina. A ver, remodina. Corta dos gozos a la cuina ¿Qué? ¿Y qué hacemos a las horas? Ya has cortado dos gozos y ya está Y prueba tu un plat para tú, un plat petit Sí, un plat petit Y la otra que me entri directamente de esto es pastel de atún Y la otra que me entri directamente de nada No, Willy, no No, Willy No 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 es gozo Está grabando, yo no lo voy a saltar No pasa nada Pues yo no voy a saltar un vídeo Bueno, Miquel, no te precieses el vídeo Pero a ver... Pero yo no entri la cara Sí Y por qué no puedes ir tranquilo, a ti te importa, si has terminado o no No, yo voy a ir 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 a la cara No se va a calentar este No, este es el milla ferretra, este es el tuyano Yo voy una mequeta Yo tengo una garrafa, ¿no? Un puesto Aquí, ¿no? Aquí lleva la punta En public ¿Publi o qué? ¿Te pagan? No, no se parte de broma Es de... De un súper De un súper De un súper ¿Publi, y tú un mejor de los teos o...? ¿Te pagan un detalle? ¿O qué? En una forquilla, me bajo una mica y ya está Una mica así, fícamela aquí La mitad, ¿no? La mitad no, menos de la mitad Así? Sí, sí Un troceño, que yo estoy a la régimen Si a la régimen, ¿cuál te interesa? A la mitad ya estoy a la régimen Tens, ya está Y ya está como meñequito Te lo pongo con la cola Te lo pongo con la cola Te lo pongo con cola Cola Te lo pongo con la cola ¿Puedes ponerle la Wuli de la cola? Wuli no, eso te lo pude así ¿Sabes? ¿Qué? Tens, pongo con la maña ¿Ya sigues una tarjeta de la tonina, ¿no sabías? Tens, tienen que darle a la tonina Tens, tienen que darle a la tonina Tens, tengo la tarjeta de la tonina ¿Qué? No es una voz, mi madre, a la herencia expresa y a frutas. No se ha flaco de la herencia. Esa es la feta de la Montse. Ah, no sé si, pero frutas. Si la madre es herencia, a la herencia están, yo, mi hermana, que están pasando a cero. Bueno, pero si no se ha flaco. Esa es la esperanza, ¿no? No sé. No. Esa es la de una calle. ¿Qué? Esa maldadén. No, no, no. Pero está afuera. No, Miguel, yo se la fumaba en noviembre. No está afuera. Esa es la de una de. Yo no traigo a Lola. Lola, para que no sea malasada, yo digo, no, estoy gorda de malasada, de la gente. A Lola Te lo decía de pelomas ¿Sabes? Pues me hacen tamarquilla Pero bueno Yo tengo otra pancha y lo Me lo sé Me lo pienso eh Me lo pienso Tengo piernas doradas y un segundo de barriga Me acabé curar que no me haga algún mecha Pero bueno Yo suerte a la verdad Pero bueno Me dice mucho Me lista Me dices Me tiendo Están buenas los bastidores, ya era barato, ¿eh? Un 33, era barato. He de hacer bastidores de formarse al fin para fe, tío. No, no lo dejamos a contar. ¿Cado baratos? No lo dejamos. ¡Ay! Hoy han segut elecciones aquí a Santa Coloma, a España, a las elecciones municipales. ¿No? Sí. Todo aquí hay que ser votado. Eso no os digo. No es para la política. Cuidando en el chiquete. Me voy a decir qué votaría. ¿Qué votarías? En algún partido que incluye en el su programa político el tabaco como un problema social. No, no, no. No te ha afectado tú únicamente, Miquel. Es que tú estás muy pesado en mí mismo. Me afecta, pues ya está. Pues yo me votaba que me afecta. Willy, ¿vos? Sí. Sí. Estou a la hora. Pues tú la fe, tú pensas que si no fumo yo voy a ser rico. Bueno. El día de hoy, de salud y de medales. Y de gordo también seré. La verdad. Lo guardamos. La verdad la verdad. La verdad. La verdad. Pues ya son titulares, llevo una semana, en tal Y has gastado entragana, ganado de menjar, ya hostias y... ¿Tu pensas que si yo lo fumo, vas en el ritmo? Bueno, me diré que no, pero a mí me sirven de pasta A lo mejor me gustaría enseñar a mi otra cosa, no usas Bueno, a nosotros estamos haciendo otra cosa Nosotros estamos haciendo las tantas cosas que convinguin, no sean tonterías Estaba a comer una tienda de tonterías Y un mal social, es un mal social o tal, pero es un mal social ¿Y tú qué farías para prohibirlo? ¿Qué farías? ¿Con la Franza pujar, pujar el paquete de la boca? No, eso le diría... ¿Tú qué farías? No, la teoría del mercado Si yo eres presidente del gobierno, ¿tú qué farías? Los teorías del mercado Dígame a la cámara, no te vas a sentir Los teorías del mercado No, 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 no te veus Pues igual Los teorías del mercado, ahora, eso, 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 no los puede hacer Miquel Prohibir las cosas, no poden prohibir las cosas así como así No, no poden prohibir No, no poden prohibir el tabaco No, tampoco obligas a una fumadora a sumir Los malos de las fumadoras Tú sabías Cuando me comienzas a surtir, yo iría para la fumadora Y también va a hablar de que no es que le seguís de fumar Como puede ser tú Bueno, y esta discusión de chorra la doy a diario, diariamente Para el Miquel es así Que le encanta eso del tabaco Futerme con eso y todo el dinero Patricia hago un día en el video del diumenge Miquel ¿Estás enfadada? ¿Estás enfadada? Si os ha gustado el video ponle el like ¿Vale? Y suscribiros y un otro video Adiós